¿Qué es la postura de la República Dominicana? Julio Martínez Pozo hace una crítica a la postura fragmentada que tiene República Dominicana hacia lo que está pasando con el canal. Se refiere a que los líderes políticos nacionales, cada uno ha cogido por su lado, a diferencia de lo que está ocurriendo con la vecina nación, en donde ciertamente, al menos en términos teóricos, todo el mundo se ha unido en torno al bendito canal. Y él dice que bueno que es así, que en Haití están unidos, y que ya que en República Dominicana esté aconteciendo esto, esta diversidad de opiniones en torno al canal, pues ya es un problema de nosotros. Sin embargo, es interesante ver esto porque usted sabe que Julio Martínez Pozo, durante toda su vida ha sido un defensor en términos políticos de la obra de gobierno del PLD. le tocó defender a Leonel Fernández, le tocó defender a Danilo Medina. Sin embargo, ahora, y esto él lo sabe perfectamente, ahora con este comentario que fue mucho más ácido de ahí realmente, fue mucho más ácido, él está enfrentando a Leonel Fernández y a Abel Martínez. A Leonel porque Leonel dice que está de acuerdo en su rechazo a lo que ha hecho el vecino país, pero que difiere en los métodos que se agotaron para hacer prevalecer el derecho de República Dominicana. Y Abel Martínez apunta a lo que él llama una incompetencia del actual gobierno en el manejo de este tema y unas críticas que ya caen en el tema estrictamente electoral. En pocas palabras, Julio Martínez Pozo es consciente de que él está enfrentando a su candidato Abel Martínez y a el expresidente Leonel Fernández en este tema porque son ellos dos las principales voces disidentes. Danilo, hay que decirlo, Danilo aún no se ha manifestado sobre este tópico. Quienes sí han hablado es Leonel Fernández y Abel Martínez, que se puede decir que ambos lo están haciendo por lo mismo. Y es básicamente capitalizar en términos políticos el descontento que ha suscitado esta medida drástica del gobierno en torno a los intereses, oigan bien ustedes, los intereses de empresarios pequeños, medianos y grandes. Pero a mí en particular me preocupa, y ahí tiene razón, Julio Martínez Pozo, cuando plantea que de hecho no solamente yo, otras figuras lo han dicho ya, tenemos que estar unidos. No podemos jugar con fuego privando ahora a nosotros en ser los más demócratas. Oigan bien, en ser nosotros los más demócratas. Porque de aquel lado no hay democracia, de aquel lado lo que ocurre es que simplemente en todo momento se impone el más fuerte. Entonces, ¿vamos a competir en igualdad? No, jamás. Ahora, si nuestra postura se hace monolítica, si tenemos o desarrollamos la capacidad como líderes de sentarnos en privado con el presidente y decirle, mire, presidente, con todo respeto, yo entiendo que fue un exceso cierra la frontera. Presidente, mire, hay algunos canales diplomáticos, suponiendo yo que sea Leonel, que se pueden tocar, mire, presidente, en privado, tan, 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 tan. Que de aquel lado se perciba que en este país estamos todos a una. Porque lo que, por lo visto, ni Leonel ni Abel Martínez han calculado es que a futuro, si ellos, en el caso de Abel, si llega a ser presidente, o en el caso de Leonel, si repite, lo que no han calculado es que están sembrando la semilla del irrespeto más contundente. Para que cuando le toque gobernar a ellos, se enfrenten a una crisis más aguda aún, sobre la base, de que de aquel lado se va a inferir que en esta media isla no habrá unión en torno a la respuesta que se le dé a los vecinos. Ellos no han calculado eso porque están mirando muy a presente. Están mirando muy a, básicamente, capitalizarlo ahora. Daría la impresión, daría la impresión, y me resisto a creer eso, de que no existe un interés genuino en hacer un aporte. Daría la impresión a que se está apostando al caos de allá para acá para que esto le pase factura al presidente. Y si es así, yo no puedo creer que Leonel ni Abel Martínez tengan la... ambos tienen experiencia de Estado, señores. Abel síndico, diputado, presidente de la Cámara, Leonel ni hablar. O sea, que no tienen el discernimiento de saber, bueno, mira, una cosa es un lío con Haití, con los vecinos. Y otra cosa es los típicos conflictos que se dan en República Dominicana por la pugna de poder. Porque esos conflictos que se dan en el patio por la pugna de poder no nos comprometen ontológicamente como nación. República Dominicana seguirá siendo República Dominicana antes y después de ese conflicto. Que si se pelea Vichini con Bonetti, que si se pelea Manuel Estrella con quién, qué sé yo, con Reynieri, en fin. Eso no pasa de ahí. No pasa de ahí. Pero un conflicto con los vecinos pone en juego nuestra existencia como nación. Yo me resisto, en verdad, de corazón, me resisto a creer que Leonel ni Abel lo vean así. Porque entonces yo le pregunto, le pregunto a los dos, ¿y qué es lo que ustedes van a gobernar, hijos míos, si se permite que entre el caos de aquel lado? Y ahora me digo, ¿cuál es la bendita necesidad de tener que estar privando en demócratas entre nosotros de cara a esos seres incivilizados? No, hay canales diplomáticos, el presidente tenía otros métodos, la cancillería y Abel. Una muestra de ineptitud de este gobierno que no sabe manejar el tema. No, señor, así no. Yo le doy la razón a Julio Martínez Pozo en su rabieta. Aunque no mencionó el nombre de Abel, no mencionó el nombre de Leonel, está sumamente clarísimo que esa crítica iba a ellos dos, a Leonel y Abel Martínez. Hipólito, ya usted sabe lo que va a decir. Danilo no ha hablado. Las únicas dos figuras de peso que se han manifestado en contra del gobierno son Leonel y Abel, y por lo tanto a ellos dos fue dirigida esa explosión, ese desahogo cuya preocupación comparto yo también. Los vecinos unidos y están claros en torno al bendito canal. Los únicos que estamos, oigan bien, los únicos que estamos en Belén con los pastores somos nosotros, que estamos en la nube con eso. Y así, oíganme bien, así no puede ser, así no puede seguir. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lote Don. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Lote Don. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Me ha ganado premio con el agarra 4 de Lote Don. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con Lote Don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con Lote Don, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery, todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana.